Lo que queda es agradecer primero la confianza de los organismos que patrocinaron esta obra, la Intendencia y la UPP, agradecer a todo el personal de estos dos organismos, pero agradecer al personal propio que vino acá y se puso la camiseta, pero también al personal que contratamos aquí mismo, que nunca nos hicieron sentir ajenos al lugar y la colaboración fue total. En definitiva, uno cuando termina una obra siente siempre una satisfacción, pero este tipo de obras que tienen un fin social, que son un legado para la comunidad, nos deja doblemente orgullosos. Así que bueno, nada más que eso y decirles que la disfruten mucho, pero que también, y en esto me sale el montevideano, muchas veces nosotros no cuidamos el patrimonio. Así que les pido que la disfruten, pero que la cuiden mucho, porque hubo mucho esfuerzo, dinero, cariño en este proyecto. Quiero decirles que todo lo que hicimos le hemos puesto el corazón, creo que el resultado ha sido muy bueno, y lo van a poder utilizar tanto para realizar eventos de carácter internacional, nacional, o para que tanto los chicos, la tercera edad, o todas las personas de Florida que les gusta el deporte y practican el deporte, lo puedan hacer dignamente en una infraestructura que está al día de hoy con los mejores escenarios deportivos. Así que no hay mucho para agregar, mi trabajo está a la vista, lo pueden evaluar todos. Si me equivoqué en algo, pido disculpas, y si lo acerté, lo disfrutan.